En 5 minutos haremos la mejor ensalada navideña. Iniciamos esta receta tomando 150 gramos de fresas frescas. Estas deben estar previamente bien lavadas y desinfectadas. A estas les vamos a retirar sus hojas. Luego cortamos en cubos pequeños. Una vez hecho esto, las reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Ahora ocuparemos una manzana verde. Esta la lavamos y desinfectamos. Sin usar ni su corazón ni sus semillas cortamos en rodajas. Posteriormente cortamos en cubos pequeños y reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades, así podrás tomar nota fácilmente. Continuando con nuestra preparación haremos uso de una manzana amarilla o roja. Esta también la lavamos y desinfectamos. No usaremos ni su corazón ni sus semillas. Cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. En una ensaladera combinamos la manzana verde, la manzana roja y las fresas. Reservamos y trocearemos 50 gramos de almendras. Estas las incorporamos a la ensalada. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas, te responderemos. Para finalizar como aderezo agregamos 100 gramos de crema de leche y 2 cucharadas de leche condensada. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.